Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKTSSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. Muy buenas a todos amigos, soy BLACKTSSGO y bienvenidos una vez más al canal. Nuevo vídeo y en este caso vamos a ver granadas increíbles que han utilizado jugadores profesionales para reventar a sus enemigos. Así que creo que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo lo hacen. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como sabéis me encanta este tipo de vídeos y lo mejor, he encontrado un vídeo, le he hecho un vistazo por encima, ¿vale?, de granadas que no había visto nunca porque como sabéis hay bastantes vídeos de ese estilo, pero he encontrado uno que es una auténtica delité y es el que vamos a ver el día de hoy porque como sabéis de momento no hay competiciones de Counter Strike hasta que empiece ahora a mediados de enero. Tenemos que matar el tiempo con algo y así aprendemos cómo han utilizado la granada los jugadores profesionales porque muy poca gente, bueno esta granada de dosia, esta no se puede evitar en un reaccionando de granadas porque es una granada de 2000 de EQ en una final de un Major, es muy muy buena. Como os estaba comentando chicos y chicas, muy poca gente tiene en cuenta las granadas pero es que hacen una brutalidad de daño y por lo tanto necesitamos aprender, oye, ¿cómo lo hacen los equipos profesionales? Muere, fijaros en esa, fijaros en esa barbaridad, Magis y Glaive en el preciso momento para destruir a la persona que está en silo. Míralo, es, ¿habéis visto? Sabía que lo había dejado tocado y ha dicho, bueno, en 3, 2, 1, Glaive que es un puto animal, vale, y se hacen la twist. Y de nuevo, Glaive. Vale. No sé si va para este win la granada, yo creo que este win se ha metido en medio de la jarana, yo creo que iba para la persona que me había dejado tocada, había previsto que iba a pasar al lado de camión, pero no ha sido así. Bueno, ahí hemos visto una granada, bueno, esa granada poco misterio tiene, simplemente le ha dado el impacto. Oh, contraí suros, no, por favor, contraí suros, no, oh. Ahí vemos que esa granada ha reventado el cruceo. Oye, ahí en una situación de la cual solo iban a USP, es encima de la selección de ahí. Bueno, la parte positiva que el 100% ya no tiene organización de conter. Bueno, 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 bueno. Moli y granada instantánea para deletear a la persona que planta. Bueno, vamos a ver mucho Astralis porque Astralis, el Zorik es el entrenador de Astralis, ese tío es el maestro de las granadas. Y de hecho Astralis fue tan bueno por la utilización de granadas. Y aquí Tariq, tremendo, eh. O sea, porque sabía perfectamente que estaban ahí campeando a ver si cogía el AWP y con una granada, zasca. Vamos a ver. Ahí le tiraron una flash, el enemigo. ¡Qué buena flash de Electronic! ¡Qué buena flash de Electronic! Le han lanzado a él la granada para sacarle de ahí y gracias al apoyo de Electronic con esa flash. Fíjate, Simpla ahí abrazándole y diciendo, te has hecho tú la ronda con esa flash. ¿Le ha dado? ¡Le ha dado con la USP saltando en la cabeza más la granada! ¡Wombo Combo! Un AlexiB que se la suda. ¡No es cojono! ¡Qué listo! ¡Qué bueno es! Esta creo que ya la había visto. Pero bueno. AlexiB ahí diciendo, si pisáis algo es mi Tula porque me la acabo de sacar. O sea, tremendo. No sé qué va a hacer el Rain, pero... ¡Hostias! Vamos a ver. La flash buenísima, ¿eh? La flash buenísima. ¿Sabéis? Ahí lo que ha pasado. Que esto pasa mucho. Rez ha tirado la flash esa. Normalmente la persona de bombero suele salir con esa flash. O sea, cae justo después de la flash. Y él ha estado esperando a que saliera, pero no ha salido el cabrón. Lo ha hecho muy, muy bien. A eso es jugar con la mente del enemigo. En plan, va a salir con la flash, va a salir con la flash. ¡Qué asco me da esa granada! ¡Me la he comido tantas veces! ¡Me la he comido tantas veces esa granada! Es buenísima, ¿eh? Si sabéis que hay alguien busteado, es una flash de locos. Y eso, claro, qué bueno. Nunca lo había visto eso. Esa pared de humo nunca la había visto. Es para evitar que alguien se buste y te vea desde arriba. Es muy buena. Muy buena. Bueno, pues está muerto, compañero. Lo siento mucho. Bolls diciendo, sé que está muerto. Ahora Bolls se está resurgiendo, ¿eh? Con el nuevo equipo. Ah, no puede hacer nada. Va a fakear, que es una flash. Esta la he visto también. Hay muchas que no he visto, pero otras que evidentemente, como digo, es imposible evitarlas en las recopilaciones. ¿Quién es una flash, compañero? Vamos a ver. ¿Estás que es ahora jugador de Astralis? No vas a plantar, Daibu. No vas a plantar. Ahora hay muchos equipos profesionales, por cierto, que están haciendo estrategias de pillas en pistolas, ¿eh? Lo estoy viendo mucho. De hecho, ¿os recordáis a TheGlave en Inferno? Ah, toma por culo, tú. Habéis visto pistolas, ¿eh? Pistolas. O sea, están utilizando muchos jugadores, o sea, muchos equipos, disculpad. Para que salta cojiendo información. La habrán visto ya más de una vez y han dicho, bueno, Angie. El chico, ahora es jugador este clip, por cierto. Es antiguo, se nota. Jugador de Valoran ahora. ¿A vosotros no os da la sensación que, joder, mucho que os maten con utilidad? Bueno, no sé si es lo que quería James, la verdad. Tampoco sabía que se podía hacer eso, la verdad. Si era su intención, le aplaudo. O sea, es un James Time en toda regla. De nuevo, ¿no? El que salta. Es que te tiene que sentar horrible que te maten así, tío. Te tiene que sentar puto horrible. Pero esas cosas son muy difíciles de evitar. ¡Wow! Mucho daño, ¿eh? Hostia, la última granada. Euronix. ¿Qué equipo es este, por favor? ¿Qué equipo es este? Munsi. Que, por cierto, este chaval ha tenido... Ahora cuento la movida con Navi, chicos. Porque tiene 15 años, ¿vale? El chaval. Y como está promocionando páginas de apuestas, apertura de cajas y tal, de este Navi, está haciendo que promocione eso. Por lo tanto, Navi ha dicho, oye... Lo siento, no deberíamos haber hecho eso. Por cierto, la flash tremenda. Porque este crío es el futuro, ¿eh? De Navi. Este tío es muy bueno. Es absurdo el chaval. Fue en FPL y es una auténtica bestia. A ver. Hostia, la granada. Qué bien la ha previsto. No le da tiempo, ¿no? No le da tiempo, no le da tiempo. ¿Chuka le da tiempo? ¡Ojo! Pues ya ve que no le daba tiempo. Ha previsto de locos que estaban los dos ahí. O no sé si la ha previsto. ¿Alguien sabía eso? ¿Alguien sabía eso? No tenía ni puta idea. Por favor. Hacen ver que están en medio. Pero qué locura ha sido eso. Por favor, ahí veo cómo se te echa de menos, tío. Cómo se le echa de menos a Zeus, tío. Pero bueno. ¡Flamy, que los tienes calentitos! No, Flamie. Uy, Dios, que le van a matar con la piña en mano. Pero nada, Zeus ha echado la ronda, tío. Hostias, qué locura lo del humo ese, tío. No me lo esperaba, pero para nada, ¿eh? No me lo esperaba para puto nada. Te la vas a comer, Juggie. Te la vas a comer, Juggie. Que Juggie, por cierto, ya no está en la sala y que yo sepa, ¿no? Fakeando la flash. Muy buena. Muy, muy buena. Eso sí, los dos jugadores ya no te lo esperan ni de coña. A ver, Alu, que ha estado envuelto en mucho drama últimamente. Lo habéis visto, ¿no? Los jugadores antes estaban en Ence. Vamos, le han dicho que sí era el culpable de lo que ha pasado, ¿no? De hecho, han dicho... ¿Por qué creéis que Alu es el único que sigue ahí? Así que, por lo tanto, ojito, ¿eh? Ojita al drama de Ence. Porque Alu me parece que hizo una entrevista en ALCHLTV o algo así. Y a partir de esa entrevista se ha liado y esa flash es tremenda. Qué buena flash, tío. Muy buena flash. Apuntarla, ¿eh? Apuntarla porque es una flash tremenda. Para salir de ahí, de silo. Bueno, pues te vamos a meter el doble molly. Nosotros te metemos el humo. Pero ese molly... ¡Ojo, eh! No sé si ha sido... Ah, bueno, no se espera nada el de triples, es verdad. No se espera nada el de triples. Gracias a ese humo. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Pues nada, chavales. Ha sido un vídeo con el cual he aprendido un montón. Que es de lo que se trata. Si queréis más vídeos de este estilo, recordad, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.